Pablo, buenas noches. Primero que nada, preguntarte con respecto a lo que pasa en el medio tiempo. El equipo no estaba jugando mal, pero una desventaja clara que afectaba mentalmente a los jugadores. Viene tu gol, que fue un verdadero golazo realmente. ¿Cómo se sintieron todos? ¿Cómo se sintió el equipo ya en el terreno de juego después de que cae ese gol? Sobre todo porque habían pasado 300 minutos sin anotar en jornadas anteriores. Bueno, primero que nada, buenas noches. Primero que nada, buenas noches. La verdad que sí, como bien decías, hicimos un muy buen primer tiempo. Por ahí no se nos daba el gol. Atacábamos en todo momento. Ellos se encontraron con el gol ese que nos marcaron. Pero nosotros teníamos la convicción de que en el segundo tiempo íbamos a revertir la situación porque se lo veía a Charlotte que estaba un poco cansado. Por suerte pudo ayudar al equipo con el gol. Y nada, después todo mérito del equipo porque en ningún momento dejó de luchar, de querer buscar los tres puntos. Y creo que fue meritorio los tres puntos que nos quedamos en casa. Creo que tuvimos una buena mitad. Obviamente no podíamos llegar a un gol, pero continuamos atacando. Sabíamos que íbamos a luchar en la segunda mitad. También sabíamos que estaban cansados. Y cuando vinieron, los gols continuaban a ir y continuamos a luchar. Insisto sobre el tema del descanso. ¿Cuál fue la clave para que ustedes salieran? Porque yo pocas veces he visto a un equipo salir en tromba con esa insistencia, digamos, en la segunda parte. Nada más salir hasta el golazo tuyo que marcó un poco romper la ansiedad, ¿no? Porque yo creo que ese era el factor. Yo creo que el enemigo de ustedes era más la ansiedad que Charlotte. Sí, la mentalidad es como voy a decir, por ahí nosotros notamos que ellos vinieron acá, quisieron hacer su juego. Y notamos que estaban cansados. Y la mentalidad de nosotros es que necesitábamos ganar, como sea. Necesitábamos ganar porque veníamos de dos derrotas muy duras. La verdad que nos afectó mucho, pero el equipo siempre tuvo la convicción de querer ganar, de querer hacer las cosas bien. Primeramente por nosotros, porque lo necesitamos, por darle una alegría también a nuestros fans. Y creo que hoy se vio reflejado. Se vio reflejado en la segunda parte del juego que el equipo presionó, marcó la diferencia jugando. Creo que después vinieron los goles y empezamos a agarrar ese envión que necesitábamos. Pablo, felicidades por el gol y por el triunfo. Luego, cuéntanos, luego de tú hablas de dos derrotas dolorosas y desafortunadamente estuviste involucrada en las dos y eso imagino duele. Pero ¿cómo vives en el interior después de darle la rienda al triunfo cuanto más se necesitaba? Buenas noches primero. Sí, como bien decís, estuve involucrado en los dos juegos porque, bueno, primeramente cuando perdimos acá cometí el error con San Luis. Era mi primer juego, la ansiedad de querer ayudar al equipo, me jugó en contra, me hice responsable. Yo siempre digo, soy una persona que se hace responsable de mis errores. Me tocó pasar lo mismo con Columbus y creo que la mentalidad mía siempre estuvo en querer mejorar, en querer ayudar al equipo. Obviamente que esto es fútbol, a veces se gana, a veces se pierde. Me tocó perder dos veces y hoy creo que entré con un plus extra. El plus extra fue que viví un momento hermoso con mi hijo, traté de entrar con mi hijo al campo de juego y creo que todo lo que haga yo basa en él. Creo que él me da la fortaleza para afrontar cada desafío, para seguir adelante y poder ayudar a Real Saleh también. Sí, estuve involucrada en esos dos juegos, pero los errores sucedieron. Había un poco de ansiedad ahí, pero me tomé responsabilidad. Tienes que hacer eso cuando los errores se involucran. Y lo mismo sucedió en Columbus. Pero mi mentalidad es de seguir adelante y creo que hoy estoy extra motivado. Tienes un momento con mi hijo en el campo y todo lo que hago es para él. Él me da la fuerza para seguir adelante y seguir adelante. ¿Alguien más? ¿Alguien en Zoom con una pregunta para Pablo Ruiz? Sean Walker. Creo que vamos a terminar con él. Tienes un momento con mi hijo en el medio campo de Jasper. ¿Qué es lo que hace Jasper para hacer que tú puedas hacer tu trabajo un poco mejor? Que parece que lo hace muy bien. La pregunta es en respecto a tu amigo Jasper. ¿Qué hace para hacer tu trabajo un poco más fácil o que ustedes trabajan bien juntos? No, Jasper es un fantástico jugador. La verdad que creo que lo ha demostrado la temporada pasada. Creo que ahora también lo demuestra. Es una persona insistente a la hora de correr, presionar. Tiene un físico bárbaro. Lo mismo con Brian y todos los que juegan en el medio. Creo que todos siempre los que jugamos ahí queremos hacerlo de la mejor manera. Pero creo que hoy Jasper me ayudó muchísimo a que yo pueda avanzar un poquito más y poder ayudar al equipo en esa posición. Por ahí el primer tiempo no se vio tanto eso. Me retrasé un poquito más. Pero después ya cuando noté que Charlo estaba un poquito cansado empecé a avanzar un poquito más, a tirar al arco y creo que ahí fue el punto donde encontramos la victoria. Jasper es un jugador fantástico. Me da mejor en la última temporada. Él muestra la persona que él es cuando se trata de correr y presionar. También con Brian. Todos en ese lugar queremos hacerlo de la mejor manera que podemos. Jasper me ayuda a apuntar mucho. Y solo para estar ahí cuando me noto que él está un poco cansado me apunto más para ayudarlo. Y tenemos una buena partnership. All right, thank you for everybody. Thank you. Gracias.